Hola a todos, bienvenidos a este canal. 25 cosas que no sabías hace 5 minutos, mascotas y animales. Actualmente las personas con mascotas gastan casi tanto como las personas que tienen hijos. Solo en México se registran ventas de alrededor de 2 mil millones de pesos al año. Los dueños comunes gastan un promedio mensual de 2 mil pesos en alimentos y accesorios, pero los millennials invierten un poco más. Desembolsan hasta 4 mil pesos mensuales en alimento especial, ropa, accesorios, seguros de vida, guardería, cuidados médicos, medicamentos y hasta su cremación. El primer lugar mundial con más mascotas es Argentina y México el segundo. Según el Inegi, de cada 100 hogares, 70 albergan por lo menos a una mascota. Y 64 de cada 100 son perros. Comencemos, pero recuerda responder en los comentarios qué animal prefieres como mascota. En el siglo XIX vivió un perro muy famoso. Era Bobby, un Sky Terrier callejero. Cuando era un cachorro lo recogió un anciano pastor de Escocia llamado Old Jack, que murió en 1858, muy presente tengo yo. Y durante los 14 años siguientes Bobby hizo guardia en la tumba de su amo día y noche, día y noche. Solo se retiraba de ella unos minutos para ir siempre al mismo restaurante. Sí, el que frecuentaba a su amo. A él le daban alimento y él se lo llevaba a la tumba para comer con él. Los vecinos le hicieron un refugio para que se resguardase de las lluvias y de los fríos inviernos. Y cuando finalmente murió, en 1872, lo enterraron junto a su amado amo. Abuelo, a eso le llamo yo un perro fiel, pero le voy a contar de unas mascotas que son muy inteligentes y talentosas. Este par de chimpancés, Betsy y Congo, eran pintores famosos a mediados del siglo XX, tanto que hasta tuvieron una exposición conjunta de sus obras. Betsy del Zoológico de Baltimore vendió más de 50 de sus pinturas, incluso una de ellas por 75 dólares. Y Congo, del Zoológico de Londres, no fue un artista tan comercial como Betsy, pero realizó cerca de 500 pinturas. Si alguien usaba apurar a Congo para que terminara sus obras, el chimpancé trazaba líneas en todas direcciones que tachaban y arruinaban la pintura. Y si le sugerían continuar alguna después de que él la considerara terminada, incluso la rompía. Un aeronauta francés de nombre Jean-Pierre François Blanchard construyó el primer paracaídas, pero el primer salto no lo realizó él. La hazaña fue realizada por un perro en una canasta que había sido fijada al paracaídas y que soltó desde un globo en 1785. La jirafa tiene la presión de la sangre casi al triple de la del hombre sano y puede ser la más elevada del mundo. Y es porque su cuello tan largo mide de 3 a 3.5 metros. Su corazón requiere de una fuerza tremenda para bombear sangre por la arteria carótida hasta el cerebro. El corazón de la jirafa es enorme, pesa 11 kilos, mide 60 centímetros de longitud y tiene paredes hasta de 7.5 centímetros de grosor. En mis tiempos, algunos científicos pusieron electrodos en el cerebro de una rata justo en el centro del placer. En un solo día, la rata oprimió una palanca 48 mil veces para recibir el choque eléctrico que le parecía placentero, escogiendo el estimulador en vez de disfrutar incluso del agua, alimentos o actividades sexuales. La esponja roja marina tiene un superpoder. Puede ser empujada a través de una red o tela de modo que sea despedazada en miles de trozos minúsculos, pero el animal no muere. En vez de esto, todos los pedazos se reúnen hasta que la esponja vuelva a su estado original completo y sigue viviendo. ¿Qué harías tú con este superpoder? Los elefantes, los leones y los camellos vagaban por Alaska hace 12 mil años. Una marmota respira únicamente 10 veces por hora mientras se está invernando, pero una marmota activa respira 2100 veces por hora. El murciélago vampiro no es tan maligno como se dice. No perfora la piel del cuello de sus víctimas. En lugar de eso, raspa fragmentos de piel al descubierto con los dientes hasta que extrae sangre. El raspado es tan suave que la presa dormida no despierta mientras el vampiro está trabajando. Los ancestros del caballo solo medían alrededor de 30 centímetros de altura, pero esto fue hace 60 millones de años. El caballo era originalmente un animal pequeño, incapaz de llevar un jinete durante periodos prolongados. Cuando el caballo domesticado más grande, creado por tribus nómadas para la guerra, apareció por primera vez en el Oriente Medio y Europa fue recibido con terror. La rana Goliath de África Occidental mide entre 75 y 85 centímetros de la nariz a los dedos de los pies y pesa alrededor de 3 kilos. La velocidad máxima que alcanzó Usain Bolt en su carrera fue de casi 45 kilómetros por hora. El galgo, que es el perro más rápido del mundo, puede alcanzar velocidades casi de 70 kilómetros por hora. Esta raza existía en el Egipto Antiguo hace 6.000 años. Los egipcios entrenaban a mandriles para que sirvieran las mesas. El oso gris puede correr tan rápidamente como el caballo normal. Cualquier perro, ya sea de la calle, un perro lazarillo o cualquier perro entrenado para guiar a las personas, no puede distinguir una luz verde de una roja. Entonces, lo que hacen los perros es llevar a su amo a través de la calle y observar el flujo del tráfico para saber cuándo pueden cruzar con seguridad. Las ardillas voladoras no existen. Los musílagos son los únicos mamíferos capaces de volar y la mal llamada ardilla voladora únicamente puede hacer lo que hace la zarigüeya planeadora, planear a través de distancias cortas. Algunos chimpancés han sido adiestrados para contar con vocabularios de reconocimiento de entre 100 y 200 palabras y son tan buenos que son capaces de distinguir entre diferentes modelos gramaticales. El chita es el mamífero más rápido del mundo, corre a una velocidad máxima de entre 97 y 101 kilómetros por hora y tiene un increíble índice de aceleración. Alcanza una velocidad de 0 a 72 kilómetros por hora en tan solo 2 segundos. No obstante, solamente puede sostener su velocidad máxima alrededor de 275 metros antes que el agotamiento la obligue a abandonar la cacería. Es decir, podría ir a la tiendita de la esquina muy rápido, pero tú corriendo lo alcanzarías y lo encontrarías descansando antes de que comprara la botana. Los sapos y las ranas emplean sus ojos para comer. Sí, sorprendentemente, al delutir, cierran los párpados, oprimen hacia abajo con sus durísimos ojos y empujan el paladar contra su lengua, obligando hacia los alimentos a bajar hacia su estómago. Si tuvieras el superpoder que tienen los topos para excavar, podrías excavar un túnel de cerca de medio metro de diámetro por 11 kilómetros de longitud en un periodo de más o menos 10 horas. Sí, más de un kilómetro de túnel por hora. Te gustaría tener este superpoder. El koala de Australia está adaptado perfectamente a un árbol específico, el eucalipto, y no necesita nada más, ni siquiera agua. Es uno de los pocos animales terrestres que no necesitan agua para complementar sus alimentos. Si los eucaliptos se extinguieran, el koala también se extinguiría, pues no come otra cosa. Si la población de cebras se desvaneciera de la noche a la mañana, los leones africanos disminuirían en número drásticamente y posiblemente desaparecerían de este planeta. Si las abejas se extinguieran, no solo innumerables especies de plantas que dependen de ellas para la polinización cruzada, también lo harían, sino que también varias especies de animales, incluido el ser humano, podrían ser borradas de la faz de la tierra, irremediablemente. ¡Ja! Por eso hay que cuidar de las abejitas. Pongamos recipientes con piedras y agua para que beban. ¡Y no las maten! Este consejo te doy porque tu amigo el abuelo soy. ¡Ja! Mejor ya con esto me despido. ¡Adiós, pillos! Yo también ya me voy. ¡Adiós! Hasta aquí este capítulo de cosas que no sabías. Ojalá te haya gustado y recuerda dejar tus comentarios. ¡Ah! Y recuerden suscribirse y activar la campanita para recibir el aviso de todos nuestros videos. O si no, les pongo tache, peludos.